Aquí estoy exactamente atrás de la Chevrolet Ahí está la gasolinera en el fondo La hilera Cabo San Lucas Aquí está el trailer pack No quedó nada del trailer pack Aquí era el trailer pack Aquí está los carros cerrados Más y más carros cerrados Desapareció el trailer pack Antes de que nos olviden Haremos historia No andaremos de rodillas El alma no tiene la culpa Así quedaron las playas del pueblo bonito ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bajaremos con las lluvias Antes de que nos olviden Romperemos jaulas Y gritaremos la fuga No hay que condenar el alma ¡Oh! 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 ¡Oh!